A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios, en este su programa, Declaración al Día. ...aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. En el versículo 11, leemos esta expresión que dice, Porque la gracia de Dios que trae salvación. En el versículo 14, nos dice que el Señor Jesús se dio a sí mismo para redimirnos, con el propósito, ¿ok?, de limpiar un pueblo que sea celoso de buenas obras. Nomás lo que quiero es hacer énfasis en parte, nada más, de lo que es el versículo 11 y lo que es el versículo 14. Nomás en que entendamos esto, ¿ok?, que porque la gracia de Dios se manifestó. Entonces, si miramos que la gracia de Dios se manifestó y que en el versículo 14 nos dice que el Señor Jesús se dio a nosotros, entonces es fácil sacar a la conclusión que la gracia de Dios es el mismo Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús es la gracia, ¿ok? Él es la gracia. Ahora, ¿qué quiere decir gracia? ¿Cómo podemos definir nosotros la palabra gracia? Este halló gracia delante del rey, ¿ok? ¿Qué quiere decir que encontró el favor? El favor, gracia, quiere decir, o lo vamos a aplicar así en términos bíblicos, ¿ok? Dios se manifestó a un pueblo que no merecía que se manifestase. El Señor rescató a alguien que no merecía que fuese rescatado, ¿ok? Y eso lo considera, esa acción se considera como una acción de gracia, ¿ok? Otros oímos también que cuando nosotros no pagamos un, digamos, un pago, un tíquete, dice la fecha es hasta el día 18, digamos, de febrero, pero lo dice, hay una extensión de gracia de tres días o de cinco días. Así como cuando pagan la renta, pagamos la renta, ok, sí, la renta es el primero, pero nos dan tres a cinco días de gracia. Después de ahí nos cobran 50 dólares, ¿verdad? O a otros 75, o a otros, dependiendo quién sea el rentero. Y esa acción de ese dueño de propiedad o de la corte, lo hace no porque nosotros lo merezcamos, porque simplemente es una acción, ok, otorgada por él, ok, sin que lo merezcamos. Ahora, cuando se trate de nuestra salvación, Dios se manifestó a nosotros sin que nosotros lo hubiésemos merecido, ok. Pero aquí no se trata solamente de que nosotros lo merezcamos, se trata de que quién es Dios y qué quiere hacer Dios con nosotros. En formar un pueblo que sea para sí mismo. Entonces, nos da a entender que nuestro Dios es un Dios, nuestro Dios es Dios que le gusta vivir o estar acompañado. No es un Dios de soledad, no es un Dios solo, ok. Es un Dios que le gusta compartir también. Y que compartir, que compartir su gloria. Y para que se pueda compartir su gloria, era necesario que redimiera, limpiara y purificara y cambiara un pueblo que en el transcurso del tiempo fuimos o hemos perdido el privilegio de ser participantes de su gloria. Entonces, lo único que nos podía nosotros ser parte de esa acción de nuestro Dios era una acción de gracia. Porque, ¿qué podemos encontrar en nosotros que sea atractivo a Dios? Nada, nada de lo que hay en nosotros o somos nosotros le es atractivo a Dios. ¿Por qué? Porque aunque no hagamos acciones pecaminosas, no podemos dejar de pensar lo malo. Y aunque no pensemos lo malo, no dejamos de sentir lo malo. Sentimos ira, celo, rencor. ¿Cuántas cosas no están en nosotros que Dios las conoce? Aunque nosotros no las miramos porque no son hechas una acción. Pero de lo que somos en nuestra naturaleza, Dios está consciente. Por eso es que nuestro Dios es omnisciente. Quiere decir que no siente solamente el frío, el calor, el tiempo. No, sino así como nosotros percibimos en nuestro cuerpo los cambios de clima, nuestro Dios también percibe nuestro cambio de clima. O sea, en nuestra relación con Dios. ¿Verdad que a veces andamos bien espirituales? Bien contentos y bien felices. Y hay ocasiones donde andamos más o menos. Y hay ocasiones que andamos bien fríos. Dios lo percibe. Por eso nos dice que, ok, el rey David nos dice en cuestión de su corazón. De examinar. Examíname, oh Dios. Y ve si hay en mí caminos de perversidad. O sea, Dios examinando, o David dejando que Dios lo examine. ¿Para qué? Para que no se vaya formando en nosotros, no solamente una acción que se cometió, sino el deseo de accionar aquello que no le es agradable a Dios. Porque todo comienza con un sentimiento y un pensamiento. Siente, piensa, desvaloriza en lo que Dios hizo con nosotros y accionamos. Y cuando accionamos, entonces está en nosotros, o empieza a creer en nosotros, un resentimiento de impotencia. Y luego le echamos la culpa a Dios. Como les he comentado de alguien quien me dijo que cometió faltas o errores no muy agradables. Y dijo, es que Dios lo permitió. ¿Por qué Dios lo permitió? Porque Dios es todopoderoso y si Él no hubiera querido que yo fallara, pues Él me hubiera cuidado. Y suena muy como muy lógico, ¿verdad? Echarle la culpa a Dios. Pero no, no es este trate de echarle la culpa a Dios, sino que nosotros somos dueños de nuestras acciones. Quiere decir que nosotros, miren, más como pueblo de Dios, no podemos justificarnos solamente en el hecho de lo que yo miré, ¿ok? ¿Qué hicieron o me hicieron? ¿Por qué? Porque cada uno delante de nuestro Dios tiene la facultad de Dios para rechazar lo que no es conveniente. Todos. ¿Por qué digo que todos? Porque Dios nos da desunción a todos. Cuando nosotros descuidamos la unción de Dios en nuestras vidas, podemos caer a hacer dos cosas. Podemos ser el verdugo o la víctima. ¿Ok? Podemos ser verdugo o víctima. O sea, el que llevamos una acción mala y el que recibe los efectos de nuestras acciones malas. Porque siempre va a haber una víctima. A veces la víctima, nosotros como padres, el descuido de buscar a Dios. ¿Ok? Nosotros con nuestras acciones y nuestro descuido afectamos y dañamos el círculo de la familia. Y siempre pasa eso. Por eso es que tenemos que tener cuidados en entender esto. Que mis acciones no solamente me afectan a mí. Siempre afectamos a alguien más con nuestras acciones. No podemos echarle la culpa a Dios de nuestras acciones. Porque vuelvo a repetir. Siempre hay un verdugo y una víctima. ¿Ok? Y es triste, ¿verdad? Es triste porque a veces las víctimas son gente o personas que no tienen en sí, o voy a decirlo así, no tienen la capacidad de razonar por sí mismos. O no tienen la influencia de Dios en sus propias vidas para que puedan ellos contrarrestar aquello que no es conveniente. ¿O es demasiada la influencia negativa en aquella persona que se arrastra con varios? ¿Ok? Los arrastra. Miren, por ejemplo, Saúl. No solamente él perdió la unción de Dios en su vida. ¿Pero qué hizo? Influenció. El único que se mantuvo liberado de su influencia de odio y de rencor fue Jonatán. Pero de todas maneras, sus acciones le afectó al grado de que Jonatán también perdió la vida. Y la familia de Saúl fue destruida. ¿Todo por qué? Por una mala acción. Por eso es que tenemos nosotros siempre que tener cuidado. Lo que yo haga trae consecuencias a terceras personas. No podemos decir nosotros, ah, pues yo ya no quiero y cada quien es responsable de su propia salvación. Lamentablemente nos afectamos. Afectas a alguien. Y tengo que tener cuidado, ¿de qué? De cuidar mi salvación. Ahora, cuando nos dice que la gracia de Dios que trae salvación. ¿Ok? ¿Salvarnos de qué? Hay varias cosas que se han malinterpretado en este tiempo. ¿Ok? Porque nos enfocamos en la salvación solamente en lo que nosotros miramos. Podemos, por ejemplo, ser salvos y rescatados, liberados, restaurados. Lo más común que hay ahorita y que ha estado azotando nuestras sociedades. La drogadicción. ¿Ok? El alcoholismo. La rebeldía. La violencia. Y así podemos seguir con todas aquellas cosas que Dios sí nos libera. ¿Ok? Y Dios nos restaura. Pero hay algo más allá que simplemente el hecho de las cosas que aquí nos hacen daño. Todo esto de lo que les mencioné, Dios nos libera y nos quita la carga de encima para que nuestro caminar en Dios, nuestro servicio a Dios, nuestra adoración a Dios, sea más liviano. Pero el punto no es solamente que en su manifestación, en carne, siendo humillado, oyendo hasta la cruz del Calvario, solamente para que tú y yo dejemos de tomar. Es demasiado el precio que se pagó para que tú y yo solamente dejásemos la drogadicción o la inmoralidad o cualquier otro tipo de cosa. Quiere decir que hay algo más profundo, más maravilloso. La excelencia del sacrificio de nuestro Dios es nuestra salvación. ¿Pero salvación de qué? ¿Salvarnos de qué? Viene ser salvos de la ira venidera. La ira venidera. Aquí viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. ¿Ok? Dijo Juan Bautista, ahí aquí ya está la hacha puesta, la raíz del árbol. Y todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al infierno. Entonces, hay una acción, o más bien así, la acción de nuestro Señor Jesús en darnos salvación implica mucho más que lo que nosotros por lo regular testificamos. O sea, busca a Dios y Dios te va a ayudar con tu problema. Y se ha perdido el concepto primordial de la salvación. ¿Por qué? Porque a muchos les gusta tomar. Y no pueden ser liberados. ¿Por qué? Porque les gusta. A otros les gusta andar, como decimos comúnmente, ¿verdad? En la vagancia. Es un estilo de vida, algo que se forma, que trae un cierto tipo de satisfacción y de alegría a los sentidos naturales. Y nos gusta y no queremos ser liberados. Pero cuando se habla de que viene juicio, viene condenación, de que viene el día en el cual el Señor Jesús se va a manifestar para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, es una liberación mucho más allá de lo que ellos mismos se pudiesen imaginar. Pero como reducimos el mensaje de la salvación solamente a lo que nos afecta aquí como seres y no nos profundizamos en la salvación, miramos un alto rechazo del Evangelio, a una burla del Evangelio. Y la gente no quiere liberarse. ¿Por qué? Porque simplemente lo mira como algo normal. Mira, nuestra sociedad está saturada de lo que se considera normal. Todo está normal. Todos lo hacen. Todos viven así. Yo no miro ningún problema. Mira Julano, mira esto, mira esto. Y todo se mira en la sociedad aparentemente lo que es normal. ¿Ok? Y nosotros podemos caer a mirarlo a la normalidad por la popularidad que hay. O por lo muy aceptable que es en la sociedad. Se puede tomar como normal. Pero no tenemos que fijarnos en el sentido de lo que es normal o lo que la mayoría llama normal. Sino mirar lo que la palabra de Dios nos dice. Que aquello que aparentemente es normal, trae juicio y condenación. Que trae un horrorendo despertar. El mensaje de la salvación de nuestras almas se ha perdido bastante. Digamos, y yo creo que todos caemos en ese error de que buscamos hablarle de Dios solamente al que tiene problemas. Alguien que tiene problemas o alguien que tiene una vida de problemas, de cualquier tipo de situación. Ese es nuestro enfoque de hablarle el mensaje para que Dios lo ayude a liberarse de su problema. Pero no es allá. No es así. Si miramos en el principio de la iglesia, la iglesia anunció el mensaje de salvación a príncipes, a reyes, a los miserables, a los pobres, pobres, ricos, educados, en alfabetos. Era en general. Sanos, enfermos. Era el mensaje, era el mensaje de salvación. En el tiempo de los reformistas, el mensaje no solamente era para los de abajo. No, era el mensaje, era en general para todos. Y hubo gente, ¿verdad? Inteligentes, en los cuales recibieron el mensaje de salvación y fueron después usados por Dios. Para hablar el mensaje de salvación de igual manera. Tanto a pobres como ricos, enfermos como sanos. Que tenían problemas o no tenían problemas. El punto era que todos fuésemos o tuviesen la oportunidad de alcanzar y conocer aquel que nos da salvación. Salvos de la ira venidera. Entonces, en nuestro tiempo, miramos que se ha perdido bastante el enfoque primordial del Evangelio. Viene juicio. Juicio de Dios. Otro de lo que se ha perdido es el concepto de que la gente no cree en el infierno. Y nosotros, aunque creemos y hablamos del infierno, y en la palabra de Dios nos menciona mucho de la des, del infierno, del henna, no lo percibimos. No captamos la realidad de que hay un lugar en lo cual la Escritura continuamente nos dice que existe. Y lo miramos simplemente como un algo inelógico. Porque como es que el Dios de amor, el Dios de la misericordia, haya creado un lugar de tormento. ¿Por qué? Porque simplemente miramos el aspecto del amor de nuestro Señor Jesús y nos olvidamos de que en Dios hay una majestad terrible. Que el apóstol Pablo nos dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Miramos, se nos olvida y miramos las acciones del Dios de la misericordia, dándole órdenes a Saúl, diciéndole, mata viejos. A los ancianos, a los jóvenes, doncellas, a los niños chiquitos, para purificar la tierra de Canaán, arrasó con razas, no perdonó a nadie. Jericó la destruyó al suelo, y no solamente los muros y la ciudad, sino los habitantes de Jericó, no quedó ni uno vivo, y los niños chiquitos. ¿Quién? ¿Quién? El Dios de la gloria, el nuestro Dios que se manifestó en carne para demostrarnos que es amor también. Y así seguimos mirando las acciones del Dios de las terribilidades, aún en la contradicción de Coré, se abrió la tierra y se los tragó. O sea, miramos muchas acciones que nos es importante recordarlas y entenderlas para que creamos que nuestro Dios no es solamente un Dios permisista, porque muchos piensan y creen que Dios es un Dios permisista. O sea, que me permite, me permite, me permite, me permite, me permite. No es así, sino que Él es lento y paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Que vengamos al arrepentimiento. Pero vuelvo a repetir, cuando se pierde el concepto de mirar la terribilidad de Dios, nos es fácil desconectarnos de la realidad. Y solamente mirar a nuestro Dios en su manifestación de amor. Pero a nuestro Dios en su manifestación de amor, hay una advertencia en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis. A la dispensación de las siete iglesias, a cada una de ellas les dice arrepiéntete, si no vende presto. A uno le dice quitaré tu calendero de ti, a otro le dice no dejes que ninguno robe tu corona, y etcétera, etcétera. Nos está hablando, nos está hablando, nos está hablando. ¿Por qué? Porque hay una advertencia que viene juicio, que viene condenación, que hay un horrible despertar que se aproxima. Pero, vuelvo a repetir, no se habla mucho. ¿Por qué? Porque se nos hace como irónico, como ilógico hablarle a alguien que existe infierno. Más cuando en este tiempo, el infierno se ha convertido solamente en un aspecto de una mitología inventada, para asustar las gentes y hacer miembros de sus respectivas congregaciones. Pero no es así, no es así. Si hablamos del infierno es para demostrar la veracidad de los juicios de nuestro Dios. De lo que Dios, Él, ha establecido. Miren, si nos ponemos nosotros a razonar, ¿cuántas veces hemos llevado el mensaje tajante de la salvación a un compañero de trabajo? O sea, de hablar la realidad. Y sin embargo, hablamos del mensaje de la palabra de Dios para que deje de tomar. ¡Qué barato! Digo, digo, en el aspecto de que, de que, ¿cómo es posible el que yo acepte en mi mente y en mi corazón, de que Dios haya venido y manifestarse en gloria simplemente para que yo deje un vicio? No, ni para que tú dejes de estarte peleando con la mujer, o se restaure tu matrimonio, o etcétera, etcétera. No, hay algo mucho más excelente. Y todo lo que aquí nos aflige es parte de la recompensa que Dios nos da por aceptarlo a Él en nuestra salvación. Pero enfocándonos que hay algo más profundo, más excelente. Es simplemente el hecho de vivir bien aquí. Y es que el que cada uno de nosotros vivamos por la eternidad, aunque también los justos y los injustos tienen una eternidad. Porque aquí viene el día, dice el Señor, viene el día donde todos los que están en los sepulcros oirán mi voz. Unos resucitarán, ¿para qué? Para vida eterna, para bien. Y otros van a resucitar para vergüenza y confusión perpetua, perpetua, o sea, para siempre. Pero mis hermanos, dice, a los que hemos aceptado al Señor Jesús, a nosotros va, nacerá el sol de justicia. Y nos traerá, ¿qué? Salvación. Por eso es importante que cultivemos continuamente aquí aquello que nos da la facilidad de caminar rumbo a la salvación. Uno de ellos es humildad. Humillación. La humillación es algo que está completamente fuera del concepto del ser humano. ¿Quién quiere vivir humillado? Si te humillas, te pisan la cabeza. Yo lo he experimentado muchas ocasiones, muchas, 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 en muchos lugares. Que a veces parezco tonto y después me siento como tonto y me da rabia. Pero digo, ah, Señor, hubo, tú antes que yo caminaste como tonto aquí en la tierra. Te escupieron, no te defendiste. Te maltrataron, te dijeron que tenías demonio. O sea, que no somos los primeros. No somos los primeros. Pero sin embargo, este es un segmento muy mínimo el que quiere vivir bajo esa actitud de manso y humilde de corazón. Y es una de las cosas que aquí como se nos hace difícil humillarnos. Humillarnos cuando supuestamente fallamos y cometemos un error. Nos podemos humillar. Está bien. Pero qué tal aguantar la humillación aun cuando tú no tienes la culpa. Cuando tú no eres el culpable. Cuando tú no tienes que ver. No tienes, como dicen por ahí, cartas en el asunto. Pero sin embargo, aun en medio de ello, te están humillando. Y preferir aguantar las cosas que darle cavidad a la ira, a la altivez, a la arrogancia, a la concupiscencia de la vida o a la soberbia. Que no permites que alguien te humille, aun porque es mentira. El Señor Jesús le dijeron que era Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Era verdad o era mentira? Era mentira. Le dijeron palabras muy fuertes. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Son palabras durísimas. Duras. Los que si entendemos el concepto de lo que está ahí escrito. Y la definición de lo que le quisieron decir al maestro. Oiga, es algo pesado. Algo pesado. Pero sin embargo, ¿qué hizo? Lo humillaron y no se defendió. No oró como quería Juan. Juan que le dijo, Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías y descienda fuego del cielo y los consuma? No, el Señor entendía algo que debemos entender nosotros. No. Y aquí hay una enseñanza bastante fuerte. Pero no es el tiempo. Dice, no, porque no sabes a qué espíritu los entregáis. ¿A qué espíritu los entregas? Entonces, tenemos que tener nosotros el concepto de aprovechar, de tomar ventaja de nuestra salvación. ¿En qué aspecto podemos nosotros tener ventaja de nuestra salvación? Gozarnos en ella. El apóstol Pablo nos dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo que os gocéis. Pero, ¿cómo vamos a gozarnos en Dios? Cuando todo esto que nos pasa o no sucede, nos roba, como comúnmente, podemos decirlo así, nos roba la felicidad. Pero si mantenemos el enfoque solamente en que todo esto va a pasar, todo esto se va a acabar, esto va a dejar de existir. De que va a llegar el tiempo en que todo lo que aquí nos aflige y nos hace la vida miserable se va a acabar, se va a terminar. Y que vamos a entrar no solamente a un éstasis temporáneo, sino a una realidad permanente de gozo y satisfacción. Y no solamente gozo y satisfacción, sino en gloria. Vamos a vivir en gloria. En gloria quiere decir que vamos a ser semejantes al cuerpo visible del Dios invisible. Dios Juan es el que nos dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Mírense, ahorita somos hijos de Dios. Pero conforme lo que nos mira la mayoría, ¿qué hijos de Dios vamos a andar siendo? ¿Por qué? Porque la gente no puede visualizar. Y lo más triste es que nosotros como hermanos en Cristo Jesús, nos atontamos y le creemos más a las murmuraciones de la gente que lo que la palabra de Dios nos dice. Si la palabra de Dios me dice a mí, que ahorita somos hijos de Dios, tengo que creer y aceptarlo, no por mis acciones, sino por la gracia de Dios que se manifestó en mi vida. Ya se manifestó la gracia de Dios. La palabra de Dios me dice que muy amados, ahora somos hijos de Dios. Pero tengo que aguantar vara. ¿Por qué? Porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Ahorita aquí caminamos como camina la mayoría. Hasta tenemos más problemas. Y sentimos más en nuestra carne los problemas. Nos afligen más los problemas. ¿Por qué? Porque aparte de que está en nuestra naturaleza, hay otro espíritu que en la palabra de Dios lo llama el príncipe de este mundo. De al cual Dios le ha dado autoridad. ¿Para qué? No autoridad para que controle las leyes de la creación. No, para que nos aflija. Nos aflija. ¿Y qué es lo que usa? Los mismas condiciones de nosotros. Amargura. Tristeza. Bueno, muy popular el estrés, ¿verdad? Los ataques de ansiedad. ¿Qué otras cosas hay? Depresión. Que los usa y nos hace sentir miserables, tristes, aislados. Que nadie te entiende, que nadie te quiere. Que mejor allá tu amigo funfurrias allá afuera. Él si te quiere, él si te entiende, él si te aprecia. Y luego al rato andas batallando como los demás. Aquí en la iglesia todo es aburrido, enfadoso, fastidioso. El pastor siempre está hablando mal de mí. Y alguien le dijo de mis problemas. Y me está echando nomás a mí. Y esto y lo otro. Miren, yo tengo conciencia. Conciencia. Cuento aquí en mis manos. Las personas que han sido positivas. Y han aceptado a 100%. Voy a decir así. La sugerencia que yo les he dado. No consejo porque trato de no dar consejos. ¿Ok? Pero son así los que en realidad aceptan y dicen, así es. Es raro. Yo estoy bien consciente. ¿Por qué? Porque no estoy tan caído del burro. A veces percibo. Percibo y entiendo. Aquí no hay claridad. No hay sinceridad. Ahí no está en el corazón una declaración genuina y verdadera. ¿Pero qué es lo que hago? No voy a interrogar. Ni tampoco me voy a tratar de componer gente. Porque imposible sería. Se vuelve uno loco. Simplemente caminar adelante y seguir. Seguir no perdiendo yo. ¿Ok? El concepto de la gratitud a Dios por su maravillosa manifestación. O sea, por su gracia manifestada en mi vida. ¿Ok? Pero digo esto en el concepto de que nos es muy difícil a nosotros humillarnos. Es muy difícil. ¿Ok? Es muy difícil. Ahora, miren, este, hace tiempo. Llevaron unos hermanos. Estaba batallando bastante. De un hermano de, 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 del área de Los Ángeles. Estaba hablando de unos cinco años. Batallando bastante. Y sí llegó. Con lágrimas. Llegó todo bien. Y cualquiera. Puede decir, no, pues este está bien sincero. Y yo a veces yo le peleo a mis emociones. De creérsela creer. De creérsela creer. O no creérsela. Pero no meterme en juicio para no condenar. O poner a alguien peor. Sino ser algo de inspiración. Que se quizá salga adelante. Aunque en lo interior hay algo que me hace entender que no es sincero. Pero este llegó con altivez. Llegó y llegó. Y lo apoyamos. Lo ayudamos. Etcétera, etcétera. Pero después ya quería demandar. Y por teléfono me demandaba. Y tú dijiste. Y esto. Y que el otro. Y hasta me comentó. Y si me voy al infierno. Es por tu culpa. Porque no me estás apoyando. Ok. A ese punto. Y yo peleaba en mis pensamientos y emociones. De querer apoyar o no apoyar. Y ayudar o no ayudarle. Pero miren. Con la historia. La historia del hijo pródigo. Abrió la mente. Verdad que el hijo pródigo. Anduvo desperdiciando sus años. Su fortuna. Y cuando entendió que andaba mal. Regresó. Y el padre como lo recibió. Con alegría. Con fiesta. Verdad. Y yo entendía algo ahí. Que el hijo pródigo. Regresó. Ok. Pero lo que le valió al hijo pródigo. Fue la actitud que tomó. Y cuál fue la actitud de él. Cuál fue. No era ni siquiera. Era la actitud que tenía. Ni siquiera quería. Que su papá lo tomara como su hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. A qué punto. Que hizo. No quería nada. Pero hay unos. Que meten eso así. Y regresan. Y quieren que los traten. Igual. O con carpeta roja. Y que les den todas las buenas. Y si no se le da. Entonces se enojan. Y dudan. De la acción. Del que le supuestamente. Los guió. O los ayudó. O los aconsejó. Para que más bien me entiendan. Dudan. Y lo ponen sus palabras. En balanza. Y que es lo que hacen. Van y buscan consejo. Para otro lado. Para qué. Para. Supuestamente. Reactificar. Lo que se les dijo. Y eso está mal. Es una acción. Mala. Ok. Pero. Miramos la acción del hijo pródigo. Como regresó. Entonces. Cuando nosotros. Mis hermanos. Queremos llegar. Porque estamos haciendo. Una acción. Humillante. Pedimos la ayuda. Ya es algo. Que implica. Alguien que está humillado. Pero cuando pedimos la ayuda. Tenemos que tener cuidado. Cuál es. Cuál es. Cómo. Cuál es la actitud. Que tomamos. Cuando pedimos la ayuda. Qué es lo que esperamos. Nosotros. En cambio. Cuando pedimos la ayuda. El hijo pródigo. No pidió más. Que fuera un jornalero. Un jornalero. Es el que vaya a trabajar. Era el. Pues el que iba a trabajar. No pidió nada. Y es una buena. Es una buena. ¿Cómo se llama? Declaración. Para que nosotros. Entendamos. Que cuando busquemos. La guianza y la dirección de Dios. En una acción. Que cometimos. Y nos humillamos. No esperemos que nos reciban. Antes. Si nos da unas patadas. Está bueno. ¿Por qué? Porque no debemos esperar nada. Absolutamente. Cero. Y si nos va mal. Y nos tratan mal. Y nos mandan. Como comúnmente decimos. Por un tubo. No importa. Pero que la gracia de Dios. Se manifieste en nuestras vidas. Ese es lo más importante. Pero a veces desprendemos. Desprendemos la gracia de Dios. De nosotros. Porque todavía en lo interior. Allá adentro. Pensamos. Y queremos. Que merecemos algo. Y no merecemos nada. El punto es. Cuidemos nuestra salvación. Cuidemosla. Soy testigo. Gente. Miren. Si Dios ya te llamó. Dios ya te dio la oportunidad. De oír el mensaje de salvación. Ya te equipó. Te dio las herramientas. Su palabra. Su nombre. Su sangre. Maravilloso. Para que las tomes. Y con ellas. Poderle pelear a tu condición física. No desperdicies tu salvación. ¿Por qué? Porque yo soy testigo. Y aún hoy en la mañana. Alguien me llamó. Rogando. Y pidiendo. Y suplicando. Implorando. Que no puede ser liberado. No puede ser liberado. Ya fue. A agarrar ayuda. Se inyectó. Con medicina. Para poder vencer. Alcoholismo. Fue a la iglesia. Ya oró. Ya aclamó. Ya buscó. Ya todo. Hijo. Y en vez de que la medicina. Me ayudara. Me afectó. Y que hice. Mejor fui. Tomé. Y me sentí más tranquilo. Y yo he mirado. Mucha gente. En muchas formas. Que pide. Clama. Ruega. Y suplica. Y implora. Y Dios no extiende su mano. Y los que hemos tenido. Por Dios. El privilegio. De alcanzar la salvación. Miren. Qué mal agradecidos somos. Qué falta. De pasión. A la gratitud. De gratitud. A nuestra salvación. Qué falta. De aprecio. A ser salvos. Cuando hay una multitud. Y no es uno. Ni dos. Ni tres. Ni cuatro. Aquí. Ahí en la esquinita. Llegó una mujer. Hace años. También. Deseando. Deseando. Alcanzar. Lo que nosotros. Tenemos. Y en medio de sus lágrimas. Dios no extendió su mano. Y yo me he preguntado. Muchas veces. Hay quienes. Han bramado. Gente. De afuera. Queriendo. Encontrar una puerta. Una salida. Aquellas cosas. Que aquí le afligen. Y nos buscan. Como. Representantes. Del mensaje. De salvación. Aquí en la tierra. Y lloramos. Y clamamos. Y aún. Ayunamos. Por ellos. Pero Dios. Guarda silencio. No les da. Lo que tanto anhelan. Y desean. Pero bien. Los que estamos aquí. Mis hermanos. Los que estamos aquí. No descuidemos. Nuestra salvación. No le echemos. A un lado. No dejemos. Que la dureza. De nuestro corazón. Ok. Tire. Lo que Dios. Ha hecho. Por nosotros. El sacrificio. En la cruz. Por el. Del Señor. Jesús. Por nosotros. Es un precio. Muy alto. Empezando. De que él. Él. Nos dice. El apóstol. Pablo. Porque tal. Pontífice. Nos convenía. Santo. Inocente. Ir inocente. Limpio. Apartado. De los pecadores. Y hecho. Más sublime. Que los cielos. En él. No había. Nada. 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 Que lo constituyera. Como alguien. Que tenía que ir a la cruz del Calvario. Todo lo que había en él. Era pasión. Y misericordia. Para nosotros. Extensión. De su gracia. A los gentiles. Teniendo al pueblo judío. Extendió. Extendió su gracia. A nosotros. Los gentiles. Para que ahora nosotros. Que hemos recibido. La salvación. Por gracia. No la descuidemos. Apreciémosla. Amemos la salvación. No es algo. Que va a pasar. Es algo permanente. Que viene por delante. Donde ese día. Nosotros. Nos dice la escritura. Ok. Nosotros. Como pueblo de Dios. Vamos a recibir al Señor. En el aire. No para irnos con él al aire. No. Sino para estar con él. Para que. Para que él. En el aire. No se vaya. Sino que descienda. Y asiente sus pies. Sobre el monte de los olivas. Y establezca así. Su reinado de mil años. Y. Se cumple la escritura. Que nos dice. Es aquí que. En justicia. Reinará un rey. Y príncipes. Presidirán en juicio. ¿Cuáles príncipes? Los que aquí. Cultivemos la gratitud. A la salvación. Aquí. Aquí. La cultivemos. Es fácil. No es fácil. Es imposible. Tampoco. ¿Por qué? Porque nos allegamos. Aquel que nos da la fortaleza. Y nos unimos al apóstol Pablo. Que él dice. Y nosotros debemos de decir. Todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Puedo vencer todo. Todo desánimo. Toda. Tentación. Toda. Insinuaciones. De aquellos que. Son ajenos. A la salvación. O aquellos que han perdido. El don de la. De la salvación. O han. Engrosado sus corazones. Por falta de gratitud. A su salvación. Y continuamente. Nos están diciendo. Porque a mí. Continuamente. Me dicen. Ahí. Son puros hipócritas. Y todos. Tenemos. En cierta forma. Una actitud. De hipocresía. En una forma. En otro. Caemos a tomar. Ese tipo de actitud. Así que nadie diga. No. Pues yo no. Yo no. Otro. Otro. Todos. De una forma u otra. Va a decir. Bueno. Y el hermano Arturo. Si es pastor. Y como también. Él es hipócrita. La palabra hipócrita. Ya saben. Qué quiere decir. Ok. Es. Es aquella persona. Que en un tiempo. En otro. Toma una actitud. O un comportamiento. Que no refleja. Lo que en verdad es. Y todos. En un tiempo. En otro. En una situación. En otra. Somos impulsados. A tomar actitudes. O acciones. Que no convienen. Ok. Así como. El que tiene. Todos tenemos soberbia. Todos tenemos soberbia. ¿Qué no tiene soberbia? Delante de la mano. ¿Alguien no tiene soberbia? Dijo David. Ok. Los errores. ¿Quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Y detén a sí mismo. A tu siervo. De la soberbia. Que no se enseñoría de mí. ¿Y dónde está la soberbia? En uno. Pero tenemos que pedirle a Dios. Para que la soberbia. No se enseñoría. Sobre nosotros. Porque la soberbia. Nos hace. Que nos. Enaltezcamos. Y si. Tenaltezciste. Si caíste. Fue porque. Tenaltezciste. Y antes de la caída. Es que. Es la soberbia. Pero digo. No somos continuamente agredidos. Por la gente. Y esa es la palabra popular. ¿Verdad? Hipócrita. Y ellos dicen. Hipócrita. Yo no me enojo. Y le digo. Sí. Digo. En parte. Dios tiene razón. Y si les he dicho. Sí. Tiene razón. En parte. En parte. Te nomás. A veces actitudes hipócritas. ¿Ves? Te digo. Te digo. Le digo. Sí. Pero el privilegio. Tengo que este hipócrita. Tal vez por la gracia de Dios. Alcance salvación. Por la misericordia. Y la gracia de Dios. Y tú siendo hipócrita. Pues no tienes. Ni siquiera la esperanza. En tu corazón. De que alcance salvación. Entonces hay una. Cambia bastante. El punto de vista. ¿Verdad? Pero. Y las historias. Yo conozco a Julano. Conozco a Julano. Conozco a mi tío. Mi abuelo. Mi primo. Y todos se conocen. ¿Por qué? Porque eso es lo más popular. Eso es lo más popular. Y si nosotros. No tenemos. El cuidado. No podemos. Muy fácil. Dejar llevar. Por la corriente. De murmuraciones. Que se encuentran. A nuestro alrededor. Y perder el enfoque. Que la gracia de Dios. No es porque te lo mereces. Es una acción. De Dios. Que en su compasión. O sea. En su pasión. Fue movido a compasión. Y extendió su mano. De misericordia. Sobre nosotros. Y nos rescató. Para ahora. El querer hacer de nosotros. Primicias. Ok. Príncipes. Hijos del Altísimo. Un pueblo. Adquirido por Dios. Redimido por Dios. ¿Para qué? Para que nosotros. Dios muestre. Su grandeza. Porque si en alguien. Dios quiere glorificarse. Es en aquellos que aquí. Nos esforcemos. Manteniendo nuestra. Gratitud a Dios. No perfección. Levanten la mano. Los que han alcanzado. Perfección aquí. Los que en esta semana. No se enojaron. Al grado que perdieron. El concepto de la conciencia. Y actuaron. Sintieron. Y actuaron. O dijeron cosas. Que no querían de decir. Ni una semana aguantamos. A veces ni una hora. Dice la hermana. Todo el día. Pero yo no me. Allego a mis buenas acciones. Miren. Si nos allegamos. A nuestras buenas acciones. No caminamos ni media hora. Nuestras buenas acciones. Son acciones. Porque mostramos gratitud. A Dios. Pero en cuestión de. Adquirir la salvación. Y el favor de Dios. De Dios. No consiste. En nuestras malas acciones. Sino en continuamente. Mostrarle gratitud. A Dios. Por haber extendido. Su gracia. Sobre nosotros. Si usted desea. Más información. Sobre estas declaraciones. O si desea. Participar. En alguno. De nuestros estudios bíblicos. Hágasnoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es. 831. 386. 91. 12. O márquenos al. 831. 297. 0879. 931. 931. 931. 931. 931. 931. 931. 931. 931. Gracias.